Antes de irnos a la pausa, conversábamos precisamente de lo que ha ocurrido en Estados Unidos durante este fin de semana. De hecho, es la noticia de los principales diarios a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como potencia, como lo que ha sido su tradición a nivel internacional, es un referente en torno a la política y la geopolítica internacional. De hecho, Estados Unidos, para países como los de nosotros, es una de las naciones donde se está siempre promoviendo que tengamos ejercicio libre de las elecciones. De hecho, se hacen observaciones de los procesos electorales en nuestros diferentes países. Estados Unidos siempre está dando recomendaciones de las cosas que hay que tomar en consideración. Es un abanderado y defensor del tema de la democracia y lo puedo decir en términos personales porque he sido beneficiaria de varios programas para ir a Estados Unidos y conocer un poco de los proyectos que ellos promueven en términos de democracia y fortalecer la ciudadanía y hacer abogacía y hacer la promoción ciudadana en torno al respeto y el fortalecimiento tanto de la democracia como de los derechos y de las libertades que como ciudadanos nosotros tenemos. Entonces, es una nación que se ha caracterizado por ello. Sin embargo, cada vez que vemos episodios, no solo como el que ocurrió el pasado fin de semana, donde estuvo el atentado al expresidente Donald Trump y quien está aspirando también a ser candidato a la presidencia por el partido republicano y que se perfila como un virtual ganador en el sentido de que la competencia con Joe Biden, que es el actual presidente de los Estados Unidos y quien también está optando por la reelección, pues lo ponen bastante reñido. Es decir, que las encuestas siempre han dado un punto o dos puntos por encima en el caso de Biden y en otros han estado a la franca empatado. Esto en términos estadísticos siempre nos dice que hay un empate o que alguno de los dos tiene una ligera ventaja sobre los otros. Entonces, esa dinámica en los Estados Unidos ha preocupado y ha llamado bastante la atención del mundo porque uno se cuestiona en un país que, vuelvo y reitero, es un abanderado de la democracia, es un abanderado de las libertades, de que los proyectos políticos y que haya, de hecho, sustitución de liderazgo, que no es una persona que esté permanente en un caso. Si ustedes recuerdan, cuando el expresidente Danilo Medina siempre hay el tema de la llamada de Pompeo, que Estados Unidos llamó para que no se reformulara la constitución porque había que respetar la constitución de la república y que no se tenía miedo a que se repitan los procesos de dictadores en nuestros países, en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Estados Unidos ha mantenido, digamos, esa dinámica de servir como referente. Y entonces, en un momento como esto, que vemos sus dos líderes, uno por un lado cuestionado por sus políticas y sus discursos, que han sido de bastante extremos en cuanto a los migrantes, a la extrema derecha, a los derechos de las personas, de los colectivos LGTB, el tema de las armas de fuego, que es en el caso de Donald Trump. Y en otro lado tienes a Biden, que es un presidente que virtualmente se ve que tiene algunos problemas cognitivos porque ha estado perdiendo la noción del tiempo en algunos episodios que han sido bastante documentados. Entonces, uno se cuestiona a qué punto ha llegado Estados Unidos para tener esos dos líderes, que sean quienes se disputen la presidencia de esa nación, una que se ha vendido como el referente a nivel internacional y que ha establecido políticas que han servido de base para otras naciones. Yo quiero recuperar, porque es parte del video que ha dado la vuelta al mundo, pero es importante ponerlo ese momento en cuanto él estaba dando ese discurso de uno de los mítines de campaña y que se produjo la balacera y lo que, bueno, sí, fue una balacera porque se escucharon las ráfagas, pero era un atentado dirigido expresamente al expresidente y candidato a la presidencia, Donald Trump. Vamos, señor director, a compartir esa parte de lo que ocurrió en el fin de semana con nuestra audiencia. Este es el momento que se vivió en esa manifestación que tenía Donald Trump, que es un mítin que él estaba participando durante el fin de semana en Pensilvania precisamente y se escucharon esos disparos. Las imágenes ya también han dado la vuelta al mundo en cuanto al rostro ensangrentado del expresidente Donald Trump. Ya si podríamos un poco compartir esas imágenes también, director. Esta es parte del servicio secreto. Ahí estábamos viendo cuando ya se levantó que estaban tomando los mecanismos de seguridad luego de asegurarse de que efectivamente él estuviese bien. Entonces Trump hizo señales a la gente que estaba con él en ese mítin en Pensilvania en señal de que todo había salido bien, pero esto es como uno dice, se salvó de milagro. Y él de hecho lo dice en la mañana de hoy porque hay un artículo que él dio una entrevista para el Washington, The New York Post, precisamente en la mañana de hoy hablando de lo que él considera que ha sido un milagro, que salió, digamos, en esas condiciones de milagro. Y él dice, se supone que debería estar muerto. Esto es lo que ha dicho el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, precisamente luego del atentado que surgió en el fin de semana. Esto fue al diario The New York Post que él dio la referencia. Y cito, el médico del hospital dijo que nunca había visto algo así. Lo llamó un milagro. Explicó el expresidente con parte de su cabeza vendada y es lo que hasta este momento se habla. Para el día de hoy está programado que los republicanos tengan precisamente, y él estaba cuando dio esas declaraciones en su avión, camino a esa convención, creo que así se llama en Estados Unidos, de los republicanos, para donde se presume y se entiende que en esa convención lo confirmarán como candidato a la presidencia. Él va camino a Milwaukee, era donde estaba dando las declaraciones precisamente con relación a este punto. Se espera que en estas semanas también él pueda hablar a la población. Y muchos cuando vieron este tema, y por eso les decía que Estados Unidos es un referente en cuanto a este tipo de situaciones, pero retornó y puso a los medios de comunicación nuevamente a hablar de atentados como esto y situaciones que han pasado en Estados Unidos con expresidentes. Está el caso de Abraham Lincoln, está el caso de Kennedy, que fue a Kennedy, lo mataron, de hecho a John Kennedy en un mitin donde él estaba, y eso es una imagen que ha dado la vuelta al mundo porque fue grabado en video cuando en ese momento también él sufrió el atentado. En el caso de Franklin Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que era presidente electo, cuando un presunto asesino le disparó en Miami en 1933, también ocurrió con un hermano de Kennedy que estaba en una sala de teatro, Robert Kennedy, que también él fue electo candidato, él en ese momento no era presidente. Hay una lista, al menos cuatro presidentes o expresidentes de Estados Unidos han sido asesinados, murieron, y otros aspirantes también están dentro de esa lista. Es decir que Estados Unidos, lamentablemente, desde esos años atrás, 1933 y todo lo que ha ocurrido, tiene ese historial de violencia y al día de hoy, si bien ha transcurrido muchos años donde no se habían producido atentados de manera directa a presidentes o expresidentes, porque el servicio secreto, las autoridades de Estados Unidos habían tomado medidas en torno a ese sentido, pues durante el fin de semana ocurrió con el expresidente Donald Trump que además de tener la seguridad privada, el servicio secreto de los Estados Unidos, por ley, tiene la responsabilidad de resguardar su seguridad. Y uno se pregunta cómo una persona pudo subirse a un techo teniendo al servicio secreto, que en imágenes se ven como habían dos agentes de servicio secreto que se supone que estaban vigilando todo el perímetro, y esta persona pudo llegar a un área donde pudo hacer estos disparos al expresidente, que uno le rozó la oreja. Por poquito va a ser un disparo directo en la sien, es decir que fue de milagro. Hay unas fotografías que se ven en las redes donde se ve cruzando la bala de los disparos que se estaba haciendo al expresidente Donald Trump. Estados Unidos tiene una investigación abierta en ese sentido, el servicio secreto tiene una investigación abierta para determinar qué pasó ahí, por qué esa persona pudo llegar hasta este extremo y poder disparar al expresidente de la República. Se están haciendo también las investigaciones del lugar. Se habla de un adolescente, un adolescente no, un joven de 20 años de edad, que ahora me permito buscar aquí en las imágenes en el teléfono respecto a él, que es la persona que se atribuye y que fue también asesinada por los miembros del servicio secreto. Además de él, otro, un bombero que se encontraba en el mitin, justamente recibió un impacto de bala. Bueno, el que están viendo en pantalla es el joven que fue tiroteado por el servicio secreto, se llama Thomas Matthew Koch, quien es un joven de 20 años de edad y que se le responsabiliza de este atentado. También hay una investigación más amplia para ver un poquito más otros detalles y otras personas que si pudiesen estar o no vinculadas, pero es un perfil de también los tiradores que ha tenido Estados Unidos en los últimos años. Si vemos el caso de los atentados a las escuelas, en los centros públicos, hemos tenido penosamente que son gente joven, otra en algunos casos adultos. Es una situación que Estados Unidos también deberá de investigar cuál fue el móvil en este caso. Él está muerto, pero se puede buscar algunas evidencias, levantar información, hay muchas cámaras. Estados Unidos tiene muchos mecanismos para dar el traste con eso. Lo que sí me ha puesto a pensar y he retomado durante el fin de semana es que en el gobierno de Donald Trump se produjeron muchos ataques de estos en las escuelas, muchos tiroteos. Y de hecho recuerdo a jóvenes, a niños que ir a la Casa Blanca y en otro espacio donde Donald Trump fue a visitar a hospitales donde la familia y los niños le decían, por favor, vamos a modificar la ley que tenemos en Estados Unidos respecto al acceso a las armas, que ha sido una batalla que han tenido varios presidentes. Recuerdo a Barack Obama, que fue un gran abanderado de estos casos. En el caso de Joe Biden también hablaba de que se iba un poco a tratar de ver cómo se aprueba esta ley que es un derecho constitucional que tienen en Estados Unidos, que la gente se aboca a él para decir a la quinta enmienda, si mal no recuerdo, o la segunda, que es el derecho de tu portar almas. Entonces, no se ha reformulado la asociación de rifles en Estados Unidos. Es uno de los financiadores más poderosos para el financiamiento de campaña política en Estados Unidos. No han podido pasar esa ley para que haya una restricción al acceso a las armas. Y en el gobierno de Donald Trump, él fue un fiel defensor de que la gente tiene que estar armada. Aún con todos los tiroteos que se produjeron, con niños que fueron asesinados. Recuerdo una escuela donde creo que eran más de siete niños, o diez, los que en ese momento murieron producto de un tiroteo como tal. Y en esa intervención, una de las niñas le pedía a Donald Trump, en ese sentido, hacer frente al tema del acceso a las armas. Y él, en sus discursos, era cada vez más firme en tema de que la gente tenía derecho a estar armada y que la gente tenía el acceso. Uno siempre decía, tú defiendes este punto hasta tanto, a ti no te choca. Y en este caso, las evidencias hasta este momento demuestran que fue una persona que, según se dice, su padre compró el arma, un rifle automático de esas características para hacer esos disparos, y que él tuvo acceso a él. Es decir, el libre porte de las armas, puso al propio expresidente de Estados Unidos en riesgo, aún teniendo toda la seguridad que tiene que tener consigo en esos momentos. Ahora habría que ver también cuál sería la postura del expresidente o de Donald Trump en cuanto a este acceso a las armas en Estados Unidos, que es un tema recurrente de debates y que nadie ha podido, porque la asociación de rifles en Estados Unidos es un organismo bastante poderoso, financia a la mayoría de políticos que están en el Congreso. No solo estamos hablando de presidente, estamos hablando también de los congresistas en los Estados Unidos y no se han aprobado leyes que restrinjan el acceso a las armas y esa enmienda u otras modificaciones que se puedan hacer para la Constitución en Estados Unidos respecto a este aspecto. No reforma constitucional, porque Estados Unidos no tiene tradición de reforma constitucional. Ellos lo que van haciendo son enmiendas, es decir, de ir como, no sabría qué palabras decirle aquí en ese contexto, pero van a ir añadiendo otros elementos a su Constitución, porque para reformular la Constitución en Estados Unidos es bastante complejo y lo que se ha hecho es ir haciendo, digamos, parches, como se dice en lenguaje más llano. ¿Qué va a ocurrir? Habrá que ver de ahora en adelante, cómo los líderes de Estados Unidos tomarán eso en consideración. Sin embargo, la historia ha demostrado que no se ha hecho tanto, porque ya expresidentes han fallecido, otros electos candidatos también han fallecido y la política de Estados Unidos ha continuado, así como lo ha hecho hasta el día de hoy, en torno al acceso a las armas de fuego. Vamos a hacer la pausa, señor director, tenemos que hacer un cambio, porque al regreso tenemos una conversación muy interesante con Soraya y a Lara, que vamos a hablar del tema de mujeres. La semana pasada vimos lo relacionado a las declaraciones del diputado Eugenio Sedeño, el Código Penal y diferentes situaciones que se están dando en la República Dominicana, que también entiendo que es una conversación oportuna en estos momentos, y sobre todo que hoy el Congreso de la República tiene convocado una vista pública para escuchar las posiciones de los diferentes sectores respecto al Código Penal. Hacemos el cambio y al regreso entonces conversamos con Soraya.